Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver, o ya vieron que se va a hacer y vamos a tratar de hacer este parche de estaco y la verdad que la voy a hacer porque he visto que los dueños de casa quieren hacer sus propios parches y les queda bien feo entonces para evitar eso vamos a tratar de ver como se hace de la mejor manera y que se les haga fácil y más aparte les voy a comentar de unas cosas en el transcurso de esto el material que voy a usar es esta, ya la tengo como 4 días en el carro por eso ya se me ha doblado pero la van a instalar y el mayor propósito para hacer esta es que no se meta el agua hasta ahora tengo el record que no se me haya liqueado o no se meta agua dentro de una pared pero puede que esta sea la primera, entonces vamos a ver como la van a hacer y cuando abrimos un hoyo, voy a comentarles también de esto cuando abrimos un hoyo vamos a tratar de solo pegarle con el martillo y no va a haber nada de falla porque si la cortan derecha cuando van a volver a instalarla van a tener que quebrar otra vez el estaco que quede así de fea, porque esta es la forma que no va a volver a salir la línea porque si la hacen en línea hacen el estaco y se les va a partir en el futuro entonces vamos a ver como resolver esto aquí tenemos el 2x4 y aquí también lo tenemos entonces lo que voy a hacer, voy a tratar de que nuestros tornillos o nuestros clavos queden aquí en el 2x4 y lo otro importante de que tenemos que tener mínimo o algo de malla por lo menos en esta con 3 pulgadas que tengamos sobrelazada con esta es suficiente pero si tienen 2 pulgadas no está mal para que no se nos quiebre y tenga más competencia esto voy a cortar el exceso y algo que les quiero comentar, cada quien tiene su forma de hacerlo y no estoy nada en contra y como les digo solo con que no se meta el agua y va a ser todo y en este caso voy a poner primero el papel y después la malla y voy a tratar de sostener el papel para que cuando la jale aquí no se vaya a jalar entonces pueden usar las grapas estas o los tornillos estos de galvanizado pero en este caso para que se me haga fácil y rápido voy a usar estos pero con lo que tengan para detener no pasa nada entonces solo lo necesitamos para detener y lo que vamos a hacer aquí de este lado voy a tratar de meterla debajo del papel negro que está aquí para si se quisiera meter el agua va a caer sobre de esta nomas voy a tratar de meterla en este espacio y la mayoría de ustedes o los profesionales me van a decir que le ponga calquín en las orillas para que no se meta el agua pero si hacen bien el empapelado o puede que si necesitas poner calquín o silicón entre papel y papel para que no se vaya a meter agua estaría perfecto pero el cemento que le van a poner aquí va a tratar de detener si se quisiera meter el agua aunque para eso es, para eso se destaco vamos a poner ya saben tres capas y ahorita la vamos a ver y esta la voy a cortar porque no está tan buena entonces la quería dejar pero mejor vamos a poner la otra y solo voy a tratar de usar el metal para no usar esta aunque si ayuda a detener el cemento pero lo que les había comentado que lo voy a hacer con material caliente o rápido seca rápido entonces no necesito esta y aquí de este lado le voy a dar con grapas para que la detenga bien bien detenida y la voy a empezar a recortar lo que no se necesita y ya tenemos el espacio exacto que vamos a necesitar de metal y la vamos a clavar también como les digo la pongo con grapa y ya tenemos listo esto para ponerle el cemento y vamos a ver que mezcla voy a usar para esto y como les digo vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda ahorita vamos a seguirle y ahora vamos a ver el material que uso y la voy a revolver con spex mix que es solo cemento plástico con arena y este es el material que uso pero la cosa de que tiene diferentes paquetes o diferente bolsa en cada tienda esta es como la del hondipo que es rapizet entonces es cafés la pueden conseguir en donde sea y si quieren concreto es verde la del hondipo ya de otras tiendas es diferente pero solo con que vean las instrucciones que se seca rápido es todo y le voy a poner media bolsa de cada uno para ir a ponerla ya y lo que tiene que tratar de trabajar esto rápido porque si no se les va a secar pero la cosa que les digo de que este te da 10 minutos y solo es esta y aparte depende de cuanta agua le eches pero no hay que hacerlo tan aguado porque si no les va a afectar ya no se va a poder trabajar y entonces la mitad y la otra mitad del spex mix y de agua solo tienen que calcularle pero antes que le eche el agua tengo que revolverla porque si no la revuelvo se va a secar una piedrita antes y después el cemento no se va a secar vamos con una pala fea aquí en el tramo y aquí tenemos el material y cuando me preguntan como calculas el agua pienso que la experiencia es lo que hace esto casi siempre pasa algunas veces no pero la mayoría de veces entonces vamos para allá y lo que le voy a hacer con esta llana esta es una mediana pero con lo que ustedes tengan está bien para mí se me hace fácil solo hacerlo de esta manera si son principiantes solo pueden empezar poco por poco como lo estoy haciendo ahora y lo que les voy a comentar siempre en las esquinas superiores va a tratar de caerse pero si hacen el material exactamente como ahora menos va a pasar pero si la tienen más aguada siempre se va a caer las de las orillas pero algo que se me había olvidado comentarles tienen que tratar de quitar todo lo que está rajado al lado para que toda la orilla no tenga ninguna rajada porque si dejan una rajada aquí de material o de cemento se va a caer en el futuro o se va a ver la raya entonces esta no tiene ninguna tenía aquí que apenas la quité pero ahora ya está libre y aparte les comento que el cemento ya se me está secando y tengo el plato para hacer el trabajo más rápido y así no pierdo nada de tiempo porque les comento que esta ya se está haciendo dura imagínense que tiene mitad de cemento y mitad del otro cemento seca rápido y así se me está secando imagínense solo el material caliente no les va a alcanzar el tiempo para ponerla y para estos espacios con lo que ustedes quieran pero yo tengo una pichara y algo muy importante que les quiero comentar de que no tienen que dejar que salga el material por afuera de esto lo único que tienen que hacer es rasparle aquí si está muy aguada y se está cayendo entonces traten de esperar un instante y para la primera mano como esta tiene que ser de un scratch la voy a hacer con esta no traje la herramienta pero esa nomás es esta hacerle raya pero lo que les comento si está fresca traten de esperar poquito con que aguante porque cada raya que ustedes hagan se va a colgar lo seco va a evitar que se caiga o se cuelgue el cemento y la razón que hacen esto de todos modos si hacen un espacio grande van a hacer esto para que pase inspección y aparte la realidad que no sé por qué hacen el scratch pienso que es para que se pegue bien la otra capa porque si no va a quedar lisa y después con el tiempo se va a caer el material pero más aparte como les comentaba son tres capas esta es la primera es el scratch que le llaman la segunda es para darle a todo pero cuando hacemos la segunda vamos a esperar a que esto se quiebre se va a quebrar como ahorita se está despegando de aquí o se está viendo la raya y para la segunda vamos a cubrirla hasta aquí y ahorita la van a ver y la tercera la vamos a poner tres a cuatro días después y tengo que volver a venir aquí esto es por decir yo voy a venir porque porque si pero la puedo terminar ahora en este instante pero la cosa es de que si la pongo el estaco la última capa lo que va a pasar de que se va a empezar a quebrar aunque con este material seca rápido ahorita vamos a ver que se va a empezar a quebrar todo esto y la razón por qué les digo porque imagínense ya terminan de hacer esto ponen la última capa y que va a pasar se va a empezar a quebrar y se va a ver bien feo entonces vamos a tratar de evitar eso voy a esperar un instante a que esta se ponga más dura para poner la segunda capa y pienso que me sobró la mitad del material que hice para esta pensé que si iba a llevar más aunque diga que tenga experiencia no tengo experiencia y la otra cosa también muy importante que voy a hacer menos de material esta vez y la razón es porque la primera siempre se lleva más material y la segunda menos como pienso que menos de la mitad de material se lleva y la van a ver voy a hacer más poquita o un cuarto de cada bolsa y voy a empezar a flotear esta pero traten de que esta ya se haya secado lo suficiente y lo que voy a empezar es aquí en las orillas entre el cemento y el estaco original de la casa y más aparte tiene que ser una flota roja y la razón que le estamos dando aquí es para rebajar las esquinas lo más alto para que se aplane al mismo nivel del estaco original de la casa y aquí hemos terminado esto ya todo ha quedado parejo y hasta aquí llegamos por ahora voy a regresar en tres o cuatro días a poner la capa final y la capa final les voy a mostrar la bolsa muchos me han preguntado cual usas pero la realidad como les comento de que solo con que sea estaco y vean la base el número de base que necesitan por lo menos esta una base 100 o que tiene las piedritas más finas y cuando es base 100 o 200 solo se refiere al grosor de la piedrita que tiene adentro entonces nos vemos en cuatro días pero aquí les voy a enseñar esta que quedó bien no está salida el cemento no está salido aquí está el original y el parche que se hizo y más aparte lo que les comento de que esta se tiene que quebrar y les voy a mencionar o la vamos a ver como se ha quebrado esta y ya hemos vuelto a poner la última capa de estaco y la que voy a usar es esta la jabra y lo que les comento de que cada compañía tiene su propio estilo y solo y solo cuando van a la tienda van a preguntar por estaco y esto puede que sea diferente bolsa color y todo pero esta es base 200 y lo que voy a hacer con esta voy a echarle poquita agua y si fuera mucha le echo si fuera grande le echo con la manguera pero es poca solo lo voy a tratar de de mojar aquí y algo que les quería comentar que esto no se quebró se rajó pero es mínimo mínimo se los voy a mostrar para que tengan una idea y ahora con la echada de agua se va a reflejar más pero casi es invisible esto lo que se rajó y aquí no hay nada entonces está bien ya han pasado varios días este trabajo creo que lo empecé un lunes ahora ya pasó una semana y hoy estamos miércoles no se rajó no pasó nada les digo una mínima y entonces voy a poner el estaco el estaco tienen que tratar de ponerlo lo más aguado que ustedes puedan ya la tengo aguada y la cosa es de que traje la carreta para hacer la mezcla y no pasó no pudo pasar por el aire entonces la tuve que hacer en un bote porque a veces tienen la opinión de que porque no lo hace profesional o de esa manera pero hay cosas que a veces no está bajo nuestro control entonces voy a empezar a poner esta y lo que tengo es una flota de las rojas voy a empezar de abajo como les comento estas son los pocos y de abajo para arriba y esta no tiene color solo es base y la cosa que en esto no importa que se queme o que se seque porque no es algo que le vamos a dar continuación si fuera una pared completa si tenemos que tener cuidado con que no se nos vaya a dañar y después que le he dado esto voy a tratar de que las orillas la tengo que quitar las piedritas porque aquí se ve bien feo aunque definitivamente siempre se va a ver un parche pero cuando la pintan ya es ahí cuando se arregla si tiene mucha piedra tratan de quitarle la piedra con lo que sea y después le echan primer y después se pinta pero también esto ya es pintura vieja solo lo que voy a tratar de rebajar las orillas y aquí ya tenemos esto y una vez que se seque no se va a notar y aparte esto solo es blanco va a tratar de quedar del mismo color de esto todo lo que ustedes ponen base blanco se va a secar blanco y si quieren echarle color también tengo videos de como echarle color y aparte sé que se ve bien feo la verdad que se ve bien feo más los lentes estos pero estos son de trabajos entonces si me lo pongo hasta yo me veo muy mal como si me he creído pero pero el estaco tengan cuidado porque si se les va en el ojo como es cal les va a doler mucho al igual que si fuera cemento entonces con esto tengan mucho cuidado y más nada ahorita les voy a enseñar como se ve y exactamente aquí abajo ya se está secando y se está haciendo blanco ahorita se los muestro y esta es la unión que ha quedado pero como les comento aquí casi ni se nota aquí ya se está secando y se está secando casi casi al mismo color del color de la casa pero la casa ya está pintado entonces vean como ha quedado nuestro parche y aparte tienen que tener cuidado al cubrir porque si ustedes dejan caer como esa gota y se va a hacer bien feo aquí entonces traten de cubrir antes de hacer estaco porque es muy escandaloso y si llegaste hasta el final del video muchas gracias realmente lo aprecio y una cosa que si les quiero comentar de que ahora siendo dueño de casa sé cuánto gasto se necesita para hacer uno de estos trabajos entonces si te ayuda este video la verdad si me puedes dejar un like te lo agradecería y un comentario entonces esto ha sido todo por este video y nos vemos a la próxima